Augusto, capítulo 5, UCB Entonces, ¿quieres venir por mí, Augusto? Hola. Sí, lo sé. Yo también estoy con sentimientos encontrados. Cuando pensé que todo ya me estaba saliendo bien, pasa esto. No sabía qué hacer. ¿Ir a verlo y dejar a Adrián? ¿O inventar excusas para no ir a recogerlo y seguir con el crash? Esto es increíble. Mejor veamos qué pasa. Augusto, ¿sigues ahí? Sí, sí. ¿Quieres que vaya por ti? Si no puedes, normal. Tranquilo. Yo puedo buscar un hotel. Mis padres le dieron mi cuarto a una prima para estar cerca de su universidad. No, no. Eh... Yo voy por ti. Sí. Sí puedo ir. Te veo allá. ¿En serio? Genial, Augusto. Te estaré esperando. Nos vemos. Un beso. Sí. Eh... Nos vemos. ¿Todo bien? ¿Quién era? Nadie. Eh... No, no, no. Nada importante. Nada importante. Eh... Más bien, ya debo irme. ¿Irte? ¿A dónde? Debo ir a ver a mi mamá. Sí. Eh... No sé qué es lo que quiere. ¿Te puedo ver luego? Ah. Sí, sí, claro. Anda. Te llamo más tarde, ¿sí? Ya, genial. Chao. ¡Oye! ¿Qué fue? ¿A dónde se va? Solo entendí que va a ver a su mamá. Y en verdad eso fue raro. Broer. ¿Él? ¡Es raro, Broer! ¡Eso tú ya lo sabías! Es cierto, así me gusta. ¡Y si me guiste! ¡Ya! ¡Ya, oye! ¡Vamos! Que tengo hambre. ¿A dónde va Augusto? ¿No iremos a comer, Eric? A su casa. Su mamá lo llamó. ¿Su mamá lo llamó? Ah, bueno. Estaba nervioso mientras iba al aeropuerto en el taxi. Demasiado tráfico, como siempre. No podía tranquilizarme. Creo que los nervios eran más emoción por volver a verlo. Aún sentía algo por él. Llegué al aeropuerto y ni bien entré, lo vi. Parado con su maleta. Estaba solo esperándome. Me alzó la mano y nos acercamos. Augusto, gracias por venir. Te dije que vendría por ti. Bésame. Nos besamos. ¡Ay! Fue mágico. Todo el mundo celebró nuestro beso de reencuentro. Cerca de nosotros empezaron a bailar las parejas. El de seguridad con una extranjera. Dos aeromozas que terminaban su turno. Una señora con su perro. El piloto del avión con su copiloto. Entre tantas parejas más. Fue un beso largo y tierno. Oye, ¿por qué todos se están bailando? ¿Qué le pasó a Lima? Ay, no lo sé. Creo que celebran el amor. Ok, ok, ok. Ya, no pasó así. Ya, no me juzguen que esta es mi historia. ¿De acuerdo? Augusto, gracias por venir. Te dije que vendría por ti. Perdóname. Pensé que no ibas a querer verme. No tengo por qué perdonarte, Aaron. Tenías una responsabilidad. Y yo, honestamente, no iba a interferir. Además, yo creo que eres una buena persona. Y muy lindo. Se acercó para besarme. Ay, Dios, fue, fue lindo. Y yo lo sentí mágico. Y sí, nadie lo celebró. Solo nos ignoraron como si fuéramos una pareja más. Fuimos a mi casa a preguntar si se podía quedar una noche y... Ay, ¿para qué lo llevé? Mi mamá lo amó. Sí, lo amó. Eran del mismo equipo de fútbol. No paraban de hablar de los partidos y todo eso. Hasta que se le ocurrió enseñarle mis fotos de bebé. Esta foto es de la graduación del nido. Bien lindo, con ternito. Sí, ya veo. ¿Y qué hay de esta? Aquí tuvo un accidente. No sabes. Para bañarlo yo lo ponía en una tina con agua tibia. Pero pasaban unos segundos y el agua se ponía amarilla. ¿Se orinaba? Sí. No sé por qué cuando sus bolitas tocaban el agua tibia, al toque se orinaba este chiquito. Mamá. Ay, carajo. No tienes de qué avergonzarte. Peores cosas me has hecho. Como vomitarme en plena actuación del Día de la Madre. ¿En serio? ¿Cómo sí, señora? Sí, hijito. Te cuento, pues. No es que quiera cortar la vergonzosa historia. Pero en ese momento recibió un mensaje de Adrián. Tenía varias llamadas perdidas. Uy. No me había dado cuenta. Fui al baño para poder llamarlo. ¿Agost? ¿Qué pasó? ¿Te estuve llamando? Nada. Eh, no, nada, nada. Todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Amor, ¿nos vemos en la noche? No, no creo que pueda. Eh, debo... Debo quedarme porque ha venido una tía de visita. Bueno, entonces mañana te paso a recoger y nos vemos, pues. No. No, eh... No puedo. No puedo, Adrián. Debo... Debo hacer cosas. ¿Cosas? ¡August! ¿Está todo bien? No. Eh, digo, sí. Sí, sí, ya... Ya salgo. August, ¿está todo bien? Sí. Eh... Sí, 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 eh... Mañana te llamo, ¿sí? Un beso. Ah. Bueno, bueno. Cuídate, mi amor, ¿sí? Un beso. Ey. ¿Puedo usar el baño? Quisiera bañarme. Sí, claro. Te acompaño. No lo creo. Deja al chico que se bañe tranquilo. Y ven, ayúdame con la cena. Ay, mamá, que aguas fiestas. Yo solo quería ayudar. Sí, sí, una... Una ayuda mutua. Bueno, no podía dejar de pensar en Adrián. No sé lo que está pasando. Ay, solo me duele la cabeza el pensar qué debería hacer. Hijo, ¿está todo bien? Ay, ¿por qué todos me preguntan eso? Porque estás con una cara de puto. Yo... Mamá... ¿Alguna vez te ha pasado algo como que no sabes qué escoger? Me encanta la tres leches. Es tierna y suave. Pero también me gusta mucho el helado. Frío, pero dulce. Y no hay forma de que los combine. Entiendo. Mira, hijo. No está bien jugar en ambos lados de la cancha. No solo porque correrás el doble. El problema está en que esto te genera confusión. Y no sabes dónde anotar el gol. Además, traerías problemas para ti y como para ambos equipos. Debes decidir. Ay. Esto es una pesadilla. Porque yo soy el que debe escoger. Es más fácil de lo que crees. A ver, hijo. Si tú ya estabas disfrutando del helado y dejaste entrar a las tres leches de nuevo a tu vida, significa que te importan más que el helado. Ay, quizá tengas razón, mamá. Pero, ¿cómo estoy seguro de que realmente esto es lo que quiero? Enciende de nuevo la llama del amor, pues. Prueba. Ya, ya, mucho bla, bla, carajo. No hemos terminado la cena. Ella tenía razón. Yo necesitaba comprobar si aún ardía esa llama dentro de ambos. Solo así podría tomar una decisión. Así que esa noche era perfecta para resolver mis problemas. Solo tenía que esperar cuando estuviéramos solos en mi cuarto. No sabes cuánto te extrañé. Oye, travieso. ¿Y tu mamá? Shh, tranquilo. Ya debe estar dormida. No pasa nada. Mientras nos besábamos, me llegó un mensaje de Adrián. Lo único que hice fue poner a cargar mi celular y seguir disfrutando de Arón. Oh, sí. Tenía que encontrar esa chispa que encendiera todo de nuevo. Primero debía revisar si todo seguía como antes al sacarle el polo y... Sí, ahí estaba todo ordenadito para mí. Ese lunar con sus apps... Ay, me están llamando y yo debía ser lo mío, pero... Parece que alguien estaba inspirado y tomó el control. Tratábamos de no alzar la voz tapándonos por momentos la boca. Casi gritó, pero me puso su dedo en mi boca mientras hacía sus travesuras. Tomamos el control cada uno por momentos. Lo que pasó fue que... Bueno... Digamos que una memoria SD quería entrar a comprobar que aún tenía espacio suficiente para hacer lo suyo. Esperen, no. Eran un USB. Entrando en el puerto del laptop lentamente haciendo conexión. Salía y entraba primero lento y... Y esperen, no. Esta es mi historia ahí. Y en realidad era un grueso disco externo con un largo cable USB que ingresaba y salía. Rico. Ingresaba y salía. Uff. Ingresaba y salía. Ay, cada vez más rápido hasta que... Ah. Uff. Realmente mi cuarto entró en llamas. Esa chispa que buscaba fue... Fue increíble. Sí que extrañaba este tipo de conexión. Ah. Oh. Eso fue. Wow. Nunca había terminado en silencio. Ah. Tu cara me encantó. ¿Te ríes de mi cara? La tuya sí me dio risa. Tonto. Oye. Contesta. Debe ser urgente. Su celular no ha parado de vibrar. Sí. Eh. Ya vengo. Eh... Mejor voy a la sala para no despertar a mi mamá. ¿Sí? Mmm... Ya bueno. Anda. Te espero. No pude contestar la llamada cuando llegué a la sala. Revisé mis mensajes y Adrián estaba afuera de mi casa esperándome para que salga. No quería salir. Pero lo hice. No podía hacerle eso a Adrián. Así que fui a verlo. Amor. Qué bueno que saliste. Ya me iba a ir. Pensé que estabas dormido. ¿Qué haces aquí de madrugada? Bueno. Quería verte. Además... Te tengo que decir que me he sentido un poco ignorado. ¿Está todo bien? Sí. Sí. Eh... Te dije que estaba ocupado. Eso es todo. Bueno. Ya que estoy aquí, podríamos... Aprovechar. No sé. Adrián. Adrián, espera. Adrián. Adrián. Adrián, me gustaste por mucho tiempo y... Oye... Adrián. No, no, no. Suelta mi pantalón. No. Oye, Adrián, yo... Espera. Adrián. Nos pueden ver. Adrián, nos van a ver. ¿Qué? No. No hay nadie. ¿Quién nos va a ver, ah? Escúchame. Escúchame. Creo que mi felicidad está en otro lado. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Ah. Ah. Entiendo. Vamos a tus escaleras, entonces. Ya. Pero... No, no, no. No. Adrián. Adrián. Ay, ¿cómo te lo digo? Adrián. Tenemos una relación tóxica que... Que debemos de tener. Eso. ¿Tóxica? ¿Qué? 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 ¿De qué me quieres decir? August. ¿Está todo bien? Aarón. ¿Por qué saliste? ¿Quién es él? August. ¿Quién es él? August. Estoy esperando. Dime. ¿Quién es él? Continuará. Relatos aislados. Plataforma de relatos audiofónicos en días de aislamiento presentó. August. Capítulo 5. UCB. Escrito y dirigido por Daniel Flores. Interpretado por... Sergio Armasgo. Santiago Torres. Américo Daza. Silvia Majo. Alonso Aguilar. Ale Arevalo. Gabriel Gil. Ale Reyes. Música y postproducción por Fabio Rojas. T Hogas. Gerota. Sí. Música y postproducción.